Música Y what up ex gente, como están sean bienvenidos a otro capitulo de Facha Jin Z Continuando con esta tercera temporada, el día de hoy con muchos mas increíbles conjuntos enviados por ustedes Sin mas rodeos, vamos a darle Comenzamos con Narel y su conjunto sin nombre para el Saiyajin Masculine Un conjunto algo tardado de armar, pues todas sus partes son de un personaje diferente Y que se consiguen misiones secundarias de distintos niveles Sin embargo, el mismo vale completamente la pena De aspecto rudo, al tener el casco, el mismo es inexpresivo Lo cual ayuda a que este sea versátil a la hora de verse intimidante, imponente y demás Cualquieres habilidades le quedan bien, pero en cuanto a transformaciones yo optaría por Saiyajin Blue El conjunto para crear el siguiente El siguiente conjunto fue enviado por Martina Herrera Su nombre Dark Patroller Este conjunto para el Saiyajin Masculino es sencillo, super fácil de crear y por lo mismo muy versátil Me recuerda a uno de los primeros conjuntos que hice para Fashayin Z De aspecto poderoso y colorido El pecho de mira es ideal para el Saiyajin Masculino Principalmente porque no se puede usar en personajes femeninos El toque del rastreador sumado a la transformación del dios rojo Hace que el mismo tenga un aspecto de divinidad Se ve imponente, perfecto para el modo fotografía Y el conjunto para crearlo es el siguiente Andar Lin es quien nos envía estos dos siguientes conjuntos Tanto para Saiyajin Masculino como Femenina De nombre El Guerrero Relámpago Este conjunto para el Saiyajin Masculino me recuerda mucho al personaje protagonista de un anime Cuyo nombre no recuerdo Esto es más evidente en el personaje de Andar Sin embargo el mismo tiene su propia esencia Relajada y formada a la vez Con un toque juvenil y de actitud pacífica Este conjunto es ideal para el modo fotografía Pero también para combates en línea Realmente su esencia relajada le permite ser muy versátil En cuanto a transformación creo que todas le quedan bien Así que no escogeremos una como favorita Pasamos rápido con la Saiyajin de fuego La Saiyajin femenina de Andar es casi exactamente lo mismo que su conjunto masculino Un aspecto relajado La diferencia principal es que el Saiyajin masculino tiene un aspecto jovial muy humano Pero su femenina tiene un aspecto juvenil Saiyajin No sé por qué Pero la veo y pienso que si hubiera una escuela preparatoria en el planeta Vegeta Este sería su uniforme Me parece súper creativo Original Muy, pero de verdad Muy versátil Que incluso me gustaría usarlo en el modo historia En cuanto a transformaciones es lo mismo No escogería una como favorita Pero sí advito que el Super Saiyajin resalta sus colores Los conjuntos para Krambos son los siguientes Otra persona sin nombre envía subconjuntos para el Saiyajin masculino De nombre La Tropa del Orgullo Majin Este personaje tiene una obra relajada pero guerrera Es como ese personaje que acompaña o rivaliza con el protagonista El rival, el que tiene mucho poder Pero destaca más que nada por su personalidad El toque que enseña el ombligo o parte del vientre Me agrada Lo hace ver más joven Y le da una personalidad única De rebelde sin causa Es como el miembro rebelde de las Tropas del Orgullo Aquel que digo Yo no voy a hacer poses ridículas Luego tenemos el conjunto de El Kaito Defensor de Mundos Un Kaisama más juvenil tipo Zamasu Al querer hacer sus propias reglas Pero a la vez con mejores principios Querían defender a los demás En vez de masacrar a todo el universo Me gusta mucho como se ve en el Super Saiyajin Pero realmente cualquier transformación destaca el conjunto Eso sí Yo le pondría habilidades basadas en ráfagas de ki Aunque Cuerpo a cuerpo también para destacar Su divinidad Los conjuntos para crear ambos son los siguientes Una breve, rapidísima disculpa Que casi se me olvida Para Andrés Muñoz Porque su conjunto para el seris masculino De nombre Paul Me encantó Está súper genial Pero yo no tengo la ropa de Fu Y por lo mismo no pude recrear el conjunto Aún así es un conjunto espectacular Que me fascinó Así que aquí le hago su merecida mención Antes de continuar con el video Alerta de SPA Te recuerdo que si quieres salir en Facha y en Z Puedes enviarme tu conjunto Ya sea a través de mi cuenta de Instagram O por mensaje privado en Discord Igualmente te invito a que te unas al Discord oficial del canal Donde podrás encontrar una comodidad muy chida Llena de memes de calidad Gente con la cual puedes jugar y actividades En las que igual puedes salir en videos como Lunemes También sígueme en Twitch No tiene nada que ver Pero sígueme en Twitch Ya pasamos a los tres mejores Comenzando por Aldair Ricaldei Fue el autor de este conjunto para la serie femenina El mismo no tiene nombre Y creo que no lo necesita Tiene mucha personalidad Ya que parece una versión femenina de Gogeta Pero en otro universo O por lo menos así me lo imagino yo Por su aureola El pecho de Gogeta Pero Pantalón diferente también hay que aclarar Me lo imagino como la fusión de danza De Paul Kale y Caulifla por ejemplo Pero dejando el contexto de fuera Es un conjunto llamativo Increíble con cualquier transformación Y set de habilidades El mismo para crearla Es el siguiente Valente nos envía este conjunto Para el Saiyan masculino De nombre Xenomen Este conjunto está inspirado En el atuendo de Goku Xeno de Dragon Ball Heroes Un atuendo que se le ve genial A dicho Goku Y que para todos los Saiyan masculinos Queda de maravilla Siendo vistoso De gran poder Y sobre todo Habilidad Por lo mismo Ya sea en habilidades Cuerpo a cuerpo O de ráfaga Aquí Este conjunto es genial Con cualquier set de habilidades Perfecto para combates en línea Y concuerdo con Valente En que la transformación ideal Es el dios rojo El conjunto para crearlo Es el siguiente Metaini fue quien envió El siguiente conjunto Llamado El Saiyan perdido Para el Saiyan masculino Obviamente Este es uno de esos casos Donde definitiva El conjunto se ve mucho mejor En el personaje de Metaini De cualquier forma Me gusta en mi personaje Me recuerda levemente A un atuendo de Shang Tsung De Mortal Kombat Tal vez por eso Me encantó tanto No lo sé Pero tanto por el pecho Como por las muñequeras Por las minas Lo mismo Las habilidades perfectas Para este Serían las de cuerpo a cuerpo Y por la tonidad del mismo Creo que el Super Saiyan Blue O el potencial citado Son increíbles transformaciones Aunque Sin lugar a dudas Mi favorita aquí es El modo Beast Que resalta por completo El conjunto Y su capacidad Para ser un gran peleador El conjunto para crearlo Es el siguiente Antes de irme Quiero agradecer Especialmente A Danny Art 17 Monica Y Draxon Pues son los responsables Principales de la mayoría De ilustraciones De mi Rascali Tanto de las graciosas Como las que uso De Avatar Agradecería mucho Si visitas sus redes sociales Los links Están en la descripción Del video Y ellos también Llegan a hacer comisiones Por si gustas Encargarles Un dibujo Sin más Espero hayan disfrutado Este video Yo soy Rascali Y nos vemos A la próxima